¡Suscríbete! Mariana, por favor Te voy explicando y ahorita Yo me voy contigo Mira, desde Letonia Ahorita la saludo A todos, pero ¿para qué? A bailar y a cantar la chismeadera A apoyar los chicos A saludar Ya saben cómo es Chicos, un placer como siempre Gracias Gracias ¿Qué pasa?